No soy de problemas Mucho menos dejado Respeto a quien me respeta Desde chico a siempre criado De carro, SRT y de armas 45 a mi no me espantan Los guachos hay cargo Cuerno de chico He trabajado duro Pa' tener lo que he obtenido Con una de bellas lamas Voy paseando todo el cielo Rodeado con buena gente A mi no me faltan amigos Con su monopolio del 70 Las rocas son huesquitos Hay envidias y hay rencores Gente rata y de a montones Con el sudor de mi frente Fui ganando los billetes Y chico tiene copa money Y así suena la sexta Y para apostar las monedas asegura El casino mi adicción El playa mi diversión Con un cigarrito siempre lo miran serenito Un poco de la blanca Y el sueño a mi me espantan Orgullosamente De allá un ranchito en Michoacán Honrado y sincero Donde los gallos pelean El amor que le tengo A mi marecita del alma Mi jefecito Mi respeto Un tequila brindé Mucho gusto Soy el rave Aquí estamos en pago El nada presumido vale Aquí contamos el caño Hay envidias y rencores Gente rata y de a montones Con el sudor de mi frente Fui ganando los billetes Ramiro Ramiro Gracias por ver el video De un aqui Gracias por ver el video.